Acá presentamos para mí La Roja y Negra por Apple Skate 2019. Mi corazón emocionó, con mi batería que se conservó. Yo no contamos en mi labio, con mi vida que se conservó. Batalas que se separaron, mi escolar de libertad. Los brazos de santos sabores, abren la cruz y la calamidad, a navegar. En un alma, una divina, en la unión y la simple sensación. Pensamos a mí con nosotros y descubrir que así la viola, sin la fuerza. En el valle de la esperanza, en el solo de felicidad. Hoy me enamoramos de la que esta se devuelva a renacer. El león es la venida, con amor y fantasía. Junto a Canarnia por emprender. Hoy me enamoramos de la que esta se devuelva a renacer. El león es la venida, con amor y fantasía. Junto a Canarnia por emprender. ¡Canta la historia de aventurero, que se marcaron de este lugar! Quiero ir a mano hacia un nuevo mundo. Contaña tivemos con respetar el mayor ámbar que ha hecho. creando un invierno sin final, pero ya no podrá ver el dolor, que de los que siguen luchan. En tu circunstancia, en tu circunstancia, que a la luz también te va a dar. Mi corazón se emocionó, no es mi batería que se contará al día, en un muy grande obedecerá el dolor, en mi tribuna festejón. Mi corazón se emocionó, no es mi batería que se contará al día, en un muy grande obedecerá el dolor, en mi tribuna festejón. Batallar, que se librarán, disputar del bien y del mal, jugando alzados valores, ante la lucha, libertad de la vida. De la vida, de la vida, de la vida, de la vida, dentro del corno sobrecesa, con sangre, de la vida, y con la vida. Y descubrir, que si no lloran, sea fuerza, de la vida y la esperanza, no solo es felicidad, hoy llega por apurarte, pensado, pensado, se que vuelve a renacer, digamos que la venida, con amor y fantasía, un descanada y aún poder apurarte. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Amiga, 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 Amiga. Amiga, Amiga. Amiga, Amiga, Amiga. Amiga, Amiga. Amiga, Amiga, Amiga. Ya, 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 hoy llega por amor a ti, es a un ser que vuelve a renacer. El león es la avenida, con amor y fantasía, un bien canario a poder emprender. Hoy llega por amor a ti, es a un ser que vuelve a renacer. El león es la avenida, con amor y fantasía, un bien canario a poder emprender. Cuenta la historia que aventuré, se portaron desde un barco. Desde un armario, hacia un nuevo mundo, con ganas y reyes, por presentar la gente por esta clase del fio, creando un invierno sin final. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Desde un marco, hacia un marco, hacia un marco. Mi corazón, mi corazón, mi batería que se conservó. El león es la avenida, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. El león es la avenida, con amor de ser un barco. El león es la avenida, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. El león es la avenida, con amor y fantasía, un bien canario a poder emprender. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Hoy llega por amor a la ley, con amor de ser un barco. Mi corazón se emocionó, con mi batería que se consenó. En tu cuerpo, en tu lado, 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 en tu lado. En tu cuerpo, en tu lado, 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 en tu lado En la familia y el corazón, en el sábado de felicidad Hoy llega por acá, por aquí, es al ser que vuelve a renacer El león es la venida, con amor y fantasía, un descaname a poder emprender Hoy llega por acá, por aquí, es al ser que vuelve a renacer El león es la venida, con amor y fantasía, un descaname a poder emprender ¡Arriba su bandera! ¡Arriba su bandera! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¿Cómo estás? El león es la venida, con diversión y alegría Hoy ya ruge el león, toda mi gente era de emoción ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! El león es el color, con todos los ojos, está picando El león es la venida, que el cabrón es la venida ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! ¡Llevo curar! La batería me está sonando, pero el momento de tu estrés ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal